Cada cuatro años, votamos para elegir a las regidoras y regidores que conformarán el Consejo Municipal. Como decir, la Asamblea Legislativa, pero de los gobiernos locales. Municipalidades de Bolsillo Consejo Municipal. Estas personas regidoras se reúnen una vez por semana. Durante las sesiones municipales, estudian y discuten los asuntos de interés del cantón. Los temas se discuten y se expresan en mociones o propuestas. Y se llega a soluciones o acuerdos por medio de su votación. El Consejo Municipal debe basarse en las propuestas de gobierno de la persona que ganó la alcaldía para definir las prioridades que van a desarrollar en el cantón durante el periodo para el que fueron electas estas personas. El Consejo define cómo se distribuirá el presupuesto de la municipalidad y cuánto costarán los servicios municipales. Las reglas bajo las que se presentarán estos servicios y los reglamentos del cantón, como el de construcción o el de funcionamiento de los mercados. Deciden si deben realizarse consultas a los vecinos y vecinas del cantón sobre algún tema en específico. O proponer a la Asamblea Legislativa proyectos de ley que consideren importantes para el desarrollo municipal. Ordenan el territorio en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a través de planes reguladores y la señalización de vías, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y entre otras funciones más, impulsan políticas que promueven la equidad de género e igualdad de oportunidades para personas con alguna discapacidad. El número de regidurías a elegir lo asigna el Tribunal Supremo de Elecciones y depende de la cantidad de habitantes del cantón en relación con el porcentaje de la población nacional. Los partidos presentan una lista con un orden de candidaturas y son elegidas las personas según la cantidad de votos que reciba cada lista. Las regidoras y regidores ocupan sus puestos por cuatro años, pero eligen por votación secreta su propia presidencia y vicepresidencia cada dos años. La presidencia y vicepresidencia se asegurará de que todo camine bien en las sesiones del Consejo, incluyendo tomar lista de asistentes. A las personas regidoras solo les pagan las sesiones a las que asistan, a lo que llaman ganar dietas. Y deben dar voz a otros asistentes como la alcaldía, vicealcaldía, síndicos y ciudadanía, pues las sesiones son públicas. Sin embargo, cuando estas personas son escuchadas, no pueden votar las decisiones que esté tomando el Consejo Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!